saludos miembros de la familia actis me da mucho gusto saludarlos el día de hoy bienvenidos al son de los fundadores es si ustedes son nuevos a aquí y esa es la primera vez me encuentro con mi socio david brown y lo que nos gusta hacer es hablar un poco sobre el mes anterior y un poco sobre lo que viene por el camino en este mes y obviamente estamos arrancando un nuevo año así que feliz año nuevo a todos espero que les hayan pasado una muy linda navidad y feriados junto con sus seres queridos y que pasaron un excelente año nuevo a cada uno de ustedes y hoy vamos a hablar vamos a platicar con ustedes algunas cosas muy interesantes importantes sobre lo que sucedió cómo terminó el año 2021 y algunas de las cosas que vienen ahora este mes y durante el resto del año así que bueno vamos a comenzar y me da mucho gusto este pasar la palabra para que ustedes escuchen un poco de david brown voy a traducir por él porque aún si lo pueden creer aún no habla español casi casi está aprendiendo agarrando el idioma pero creo que voy a tener que traducir por el david qué tal cómo estás buenas tardes muy bien gracias hola familia actives happy new year it's great to be with you today feliz año nuevo me agrada mucho estar con ustedes el día de hoy i hope everyone had a merry christmas and a wonderful holiday season espero que todos pasaron un excelente navidad y una época muy linda junto con sus familias y seres queridos i know that many of you did not spend the holidays just celebrating but you continue to build your actives business during the holidays it was amazing sé que muchos ustedes no solamente celebraron los periodos pero también trabajaron en sus negocios actives y la verdad es que me agrada mucho mirar lo que lo que resultó de sus esfuerzos and it turned out that we had a wonderful december from a business standpoint it was great to see a number of rank advancements and and wonderful enrollments increasing a lot of great things happening throughout the company y al final del día lo que nos dimos cuenta es que tuvimos cerramos fuerte el mes de diciembre el año 2021 tuvimos varios avances de rangos durante el mes de diciembre así que felicidades a todos ustedes que realmente echaron las ganas y trabajaron con todo and i think it means that not only um will people continue to benefit during a month of january because of that activity but it's going to extend throughout the entire new year y lo que yo creo es que eso nada más no fue algo que sucedió durante el cierre del año pero esa tendencia ese esfuerzo y compromiso va a seguir y va a continuar durante todo el año 2022 you know ryan one of the people that uh rank advanced um here in the united states is maribel cardona si de hecho ryan una de las personas que avanzó de rango durante diciembre vive acá en los estados unidos y se llama maribel cardona she advanced to the rank of a6 ella avanzó y llegó a rango a6 now that's a significant rank she still has a ways to go to get to a16 but it was marvelous to see the hard work and the perseverance that she's put in over some period of time to accomplish that y eso es un rango importante y aún ella tiene mucho trabajo que hacer para llegar a rango a 16 pero nos agrada mucho mirar el compromiso y las ganas que se echó para alcanzar ese rango a6 es un buen ejemplo para todos and it's wonderful to see uh these experiences these um special events helping in the lives of our distributors and of course she can't advance to rank a6 without touching the lives of a lot of people um fue muy grato mirar las fotos de los eventos que hubieron y y también muy grato darnos cuenta de que una persona no puede avanzar a rango a6 sin tocar las vidas de los demás en positiva now there's a lot to look forward to we've made some recent announcements regarding uh new packs and and of course we have our costa rica costa rica incentive trip coming up we'll make other announcement announcements about wonderful things but i'm just very excited about the new year y por supuesto anunciamos ya los nuevos paquetes de autoenvío el incentivo la promoción que tenemos este mes obviamente tenemos esperándonos por el camino el viaje a costa rica para los que calificaron y tenemos otros anuncios muy especiales muy grandes y me siento muy contento estar en ese nuevo año 2022 now ryan i didn't ask you before this call if the word audacious in english means the same thing in spanish oh buena pregunta y ryan no te no no te pregunté antes de la plática si la palabra audacious quiere decir la misma cosa en español pero déjame googlearlo rápido audacious en español que me dice la palabra audacious that um a little company like ours is starting to spread around the world maybe another word to use is amazing i don't know if that's an easier word to use quizás mejor palabra es increíble increíble yeah i mean and actually it is incredible i like that word too and it's it's incredible to think that um we started a company to be on the cutting edge of epigenetic science o sea es también me gusta la palabra increíble no cierto tanto como audaz pero es increíble que nosotros lanzamos una empresa para estar a la vanguardia de lo que es la ciencia epigenética y aquí estamos it's incredible that a single mother in sacramento california has created an organization of over a million dollars a month in revenue es increíble que una mamá soltera en sacramento california está generando o tiene un negocio que genera más de un millón de dólares mensual eso sí es increíble it's incredible that a man who drove a potato chip truck in delicias mexico has an organization of over a million dollars a month in revenue es increíble pensar que tenemos aquí en aquí es un hombre que antes era chofer y conductor de una troca de papas fritas y hoy en día con nosotros él tiene un negocio que factura más de un millón de dólares en ventas mensuales it's incredible that someone in the jungles of chiapas is connected to one of the world's foremost authorities in free radical biology es increíble que un hombre una persona de de sudeste de mexico de bosque fuera de chiapas o tuxta gutiérrez chiapas que esa persona está conectada con uno de los mejores científicos a nivel mundial en la arena de biología de los radicales libres if we were to tell most people about it they wouldn't believe it they would think it was all made up y si nosotros contáramos esas historias a cualquier persona nos dirían que ustedes son inventos están inventando cosas but maybe the most incredible thing of all is that it's true pero quizás el mensaje más increíble de todo es que lo que acabo de decir es verdadero es la verdad actives is unique in the entire world and 2022 is an opportunity for all of us to share that uniqueness with other people and i'm excited about that actives es una empresa única en todo el mundo lo que tenemos es único y tengo mucho anhelo mucho poder compartir las buenas nuevas con todos en todo el mundo durante el año 2022 so we are grateful for everything that all of you have done to help build actives where you are and around the world estamos agradecidos con todos ustedes sus esfuerzos y su compromiso and we're excited to see the wonderful things that you'll accomplish this year y esperamos ver las grandes cosas los grandes logros de este año mucho gracias gracias david muchas gracias un aplauso para david brown amigos no se no se vayan tengo unas cosas importantes que quiero compartir con ustedes y la verdad es que quiero este hacer hincapié en lo que ha dicho david gracias a ustedes felicidades quiero que se den cuenta de lo que tenemos en las manos es increíble las historias que tenemos increíbles quiero presumir y reconocer un poco de algunos de ustedes no me da mucho mucho tiempo para hablar y reconocer todos pero la verdad es que durante el mes de diciembre sucedieron unos milagros voy a usar la palabra milagro yo soy una persona creyente creo en los milagros cada día de mi vida he sido testigo de los milagros no cierto que que para mí me han impactado de una manera muy positiva uno de esos milagros tiene que ver con 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 la vida de un hombre que llegó en el mes de agosto del año pasado al rango a 8 se mantuvo ese rango en agosto septiembre octubre noviembre en diciembre echó las ganas puso las pilas trabajaba con todo y adivina que lo avanzó de rango a 9 durante el mes de diciembre un mes que históricamente su mes se supone muy difícil pero en mi opinión es un mes excelente en el mes de diciembre otro milagro es que nuestras nuevas inscripciones a nuevos miembros de aquí sobrepasaron los nuevos inscripciones del mes de noviembre ahora cuántas empresas de redes de mercadeo puedan resumir de eso yo diría que ningunos casi ningunos nosotros si en la última semana de diciembre sobrepasamos y ojo el mes de noviembre fue un mes muy fuerte para nosotros así que felicidades a cada uno de ustedes particularmente los líderes los líderes que están lidiando por su ejemplo merecen mucho reconocimiento y un fuerte aplauso para ustedes sobresalieron sobrepasaron el mes de noviembre otro milagro por decirlo así no cierto y quizás no está milagro pero es un milagro es un milagro no cierto porque va en contra de la tendencia va en contra de la creencia de la mayoría de las personas pero una pareja de chipan 5 guerrero avanzó de rango a una 10 el señor luis cadena felicidades a él y su linda esposa ellos han jugado un papel importante en aperturar colombia y realmente hacer todo lo posible para que actis llegara a ser una marca conocida a nivel mundial así que eso es otro pequeño milagro no cierto pequeño milagro y van a ver muchos más cientos y miles de milagros de tal manera durante el año 2022 reflejado en las vidas de todos ustedes reflejado en los negocios de ustedes otra cosa que yo quiero hablar bueno muchas veces últimamente me están preguntando quién viene qué viene ryan por el año 2022 bueno van a ver varios anuncios durante el año nosotros vamos a estar abriendo oficialmente nuevos países no me queda duda pero que en ese año vamos a estar oficialmente en colombia y en bolivia hasta la fecha los grandes pioneros de esos países han luchado han luchado y han realizado un esfuerzo súper humano no cierto para levantar esos grandes países pero pero yo creo que la fecha viene muy pronto en que vamos a poder hacer un anuncio oficial y otros anuncios vienen a través de estudios estudios muy interesantes son ciertos sobre la eficacia de nuestros productos y les voy a compartir algo que me agrade mucho es que recién hace unos pocos días algunos ya saben pero salió un nuevo estudio un estudio que nunca hemos visto de hecho se publicó el 10 de enero de este mes y este estudio está en inglés perdón que aún no tengo la traducción pero está sobre nuestro producto estrella genome se refiere como pb 123 porque se realizó pathways bioscience el estudio y la fórmula que ellos lo nombraron pb 123 nosotros pusimos el nombre genomex pero habla de células infectadas con un cáncer de hígado y habla desde el impacto que tiene genomex sobre aquellas células y demuestra las propiedades protectoras de nuestro gran tecnología de nuestro gran producto en no solamente reducir el estrés oxidativo pero también el colesterol que viene como resultado de esa enfermedad y también el impacto que tiene la tecnología sobre en parar la expansión de de ese forma de cáncer en este estudio este estudio que yo tengo está en inglés lo vamos a traducir y lo vamos a hacerlo disponible a todos ustedes en español por pero por qué les estoy compartiendo eso porque eso realmente no tiene que ver con el poder hacer crecer una red o quizás sí la razón por la cual lo comparto es porque van a ver otras cosas mucho más cosas así estudios artículos que hablan de nuestra tecnología cada día reforzando el punto de que estamos todos amigos en el lugar correcto al momento correcto la pregunta que les tengo es que van a que van a hacer con esa oportunidad o sea puede que te o sea no me queda duda en eso pero tenemos los mejores productos la mejor tecnología que representa algo muy importante el futuro el futuro de la medicina al futuro en 10 años todo el mundo va a saber de qué se trata epigenética de que se trata activación en el repos de que se trata el papel que juegue a su mutirico con nuestro segundo cerebro y para conocer de profundo sobre este traída curcuma no cierto y en el sistema de entrega patentado que se llama zaila de xxi o sea es eso ya todos en 10 años van a conocer van a saber de eso pero hoy día ustedes y yo debe el equipo tenemos una oportunidad de pasar la voz y aprovechar del crecimiento que viene como consecuencia como resultado de la demanda que viene no solamente en méxico los estados unidos o perú pero en otros países de latinoamérica de colombia de bolivia de ecuador de panamá de la república dominicana muchos otros países no cierto de europa asia entonces amigos qué es lo más importante para mí ryan thompson ahora arrancando este nuevo año 2022 es eso es ese mensaje amigos es el mensaje de que tenemos al oro molido en las manos pero que vamos a hacer con con ese oro molido lo vamos a guardar por detrás por por debajo de la cama lo vamos a ocultar esconderlo o lo vamos a exponer no cierto y hacerlo crecer y eso es lo que yo voy a hacer y yo les pido que hagan lo mismo amigos otra cosa que quiero compartir con ustedes es algo importante porque qué que es lo más valioso para mí ahora que estamos arrancando el año 2022 sabe que es esto eso es una imagen la ruta al éxito actos he dicho semana tras semana tras semana he hablado de eso pero amigos yo quiero que ustedes se realizan sus sueños sus sus por qué realizan el por qué están aquí lo cierto que logran la ganancia que logran el tiempo libre con familia con seres queridos que logran poder viajar 2022 no va a ser tan diferente que 2021 porque es lo mismo que yo quería durante ese año obviamente vamos a lanzar nuevas herramientas un nuevo kit de inicio un un nuevo guía del éxito una nueva agenda una nueva presentación otros sistemas de entrega productos o sea vienen muchas cosas pero amigos mi deseo siga igual sigue lo mismo por favor no dejan pasar enero sin aprovechar sin dominar esos pasos sin dominar cómo hablar de ellos cómo explicarlos cómo enseñarlos porque amigos no nos conviene nada tener la meta de poder jubilarnos en un año dos años tres años cinco años si no tenemos un plan no nos conviene querer llegar a la cima al rango a 16 a menos que a menos que pongamos un plan en acción y tomamos acción primer paso ganarse un cheque segundo paso calificar el club 500 tercer paso calificar a 34 a 6 y quinto paso a 8 etcétera amigos mi reto para ustedes al inicio de ese nuevo año es por favor que pongan como meta el rango a 12 si ustedes tienen rango por lo menos a 9 a 10 a 11 pues pueden colocar una meta más alta pero a los demás a 12 yo estoy seguro que lo pueden alcanzar déjame decirles cuál es el secreto eso es el secreto se lo dijo el señor tomás edison decía que no ha fracasado encontrado 10 mil maneras en las que eso no no funciona lo que lo que el mensaje de tomás edison es que no se rinda no se rinda no tira la toalla nunca si no logran un día lo que tenía que lograr pues hazlo de otra manera el día siguiente pero no se rindan no se rindan lo cierto el mismo tomás edison decía que que las grandes oportunidades a veces están desfrazados como trabajo duro como trabajo entonces no no se engañen amigos ese sí es un trabajo requiere un trabajo duro y un trabajo inteligente pero si ustedes pongan las metas altas sueñan en grande lo cierto y pongan un plan de acción por detrás yo les prometo que eventualmente se lo va a lograr es un hecho es un hecho amigos y tiene muchas cosas lindas este año pero lo que realmente quiero aportarlos es es algo al final de ese de su zoom es algo que he estado pensando mucho últimamente nosotros pusimos nuevas frases de éxito de inspiración en el nuevo día del éxito y en la gente que vamos a planear y me quedé pensando en uno de ellos que realmente es es una frase que que me motiva todos los días y habla de nuestros hábitos no cierto y me han escuchado decir muchas veces pero esa es mi frase favorito de 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 siempre es muy simple que no nosotros no decidimos nuestro futuro nosotros decidimos nuestros hábitos y nuestros hábitos decidan nuestro futuro es decir si ustedes quieren lograr el rango a 12 este año 2022 cuáles son los hábitos que se les van a llevar a rango a 12 cuántos contactos estás haciendo cada día cuantos seguimientos cuantas presentaciones esas son las acciones que nos den resultados avance de rango lograr promociones ganar más dinero eso esos son resultados de las acciones esos son resultados de hábitos así que amigos mi aportación mi granito de de arena el día de hoy en ese zoom de fundador es es muy simple por favor míranse al espejo pregúntanse cuáles son mis hábitos tengo los hábitos necesarios para llegar a rango a 12 este año o el a 16 en dos años o tres años y si la respuesta es no pues cámbienlos póngalos como metas ajustan sus metas ok no voy a pedirles que se cambien toda la vida de noche a la mañana no estoy pidiendo que simplemente se miran al espejo y que sean muy honestos con ustedes mismos que no se les engañen a ustedes mismos porque no cumplir pues no estás engañando a nadie a mí es simplemente están engañándose quizás a ustedes mismos así que seamos honestos seamos transparentes con quien con nosotros mismos con nuestras familias ok pongamos las los hábitos en su lugar para darnos y llevarnos a nuestro destino es mi esperanza es mi oración no es cierto para todos nosotros amigos gracias por darnos unos minutos el día de hoy gracias david brown gracias palabras y sus comentarios amigos les deseamos mucho éxito muchas bendiciones este año 2022 vamos por todo echamos más ganas vamos por más amigos y como siempre nos vemos en la cima cuídense mucho feliz año nuevo a todos